¿Qué tal? Soy Luis Gerardo Acevedo y en este vídeo les voy a enseñar un poco de lo que es Equilita, el jardín surrealista y donde nos esperamos unas cabañitas. Este es mi primer vídeo Entonces vamos a ver qué tal les sale y si les gusta se pueden suscribir por favor a mi cuenta de YouTube Y comenzamos Bueno pues aquí vamos rumbo a Helitra A ver qué tal nos va base en nuestro primer vídeo ¿Qué hombre? No ve, sale súper cerca No manches, nos acercas a ver Pues ya estamos acá en Palmira Viejo rumbo a Helitra Y bueno pues a ver qué tal nos sale en nuestro primer vídeo Para enseñarles Este, qué hacer acá en la Huasteca Pues esta es la primera parada Ya que quiso ir al baño rapidito Nos tocó un día lluvioso y frío pero bueno Eso no nos va a detener La carretera está en construcción ahorita pero Es la idea que en un año, dos años máximo ya este Este toda Como súper carretera Pues bueno estas famosas nieves aquí en Cerca de Huichihuayán Tienen de varias cosas, miren Y todo bien colorido Estas nieves están ubicadas a unos 5 minutos de Huichihuayán Y están muy ricas y hay de varios sabores A ver vamos a probarla Pero vean que el que les di a la chava es la de Cereza con queso filadera, están muy buenas ¿Están buenas? ¿Y la de saliciente de qué es? Tiene queso con yogur de fresa Tienes este también la de La Huasteca de la típica de la red Tiene la Huasteca Tiene Jogo, Mango y Maracuyá Jogo, Mango y Maracuyá Jogo, Mango y Maracuyá O la colombiana tiene el liche Jogo y Maracuyá Bueno está bueno, vamos a probarla a ver qué tal ¿Está buena la nieve? ¿Qué tanto? ¿Del 1 al 10? 11 11 Nos tocó el día Bonito Es bonito estar acá en la Huasteca Cuando está lloviendo Y pues bueno, aquí en el camino Les voy explicando Para llegar a Jiritla De Ciudad Valles Ciudad Valles es la puerta grande De la Huasteca Potosina Entonces hay que manejar de Ciudad Valles Hasta Jiritla Son 86 kilómetros Pero bueno, antes de llegar Pues pasas primero por el entronque Que va para Quismón Que es un pueblo mágico Luego paso por el entronque Para Tancanguitse de Santos Y ahí en ese entronque Está un hotel muy padre Que se llama El Grand Amonchan Por cierto, recomendado Luego les subo un video de eso Total, siguen avanzando Pasan en Huichihuayán también Y bueno, ahí en el video ya se vio Que está el letrero de Jiritla Son 14 kilómetros de ahí Para arriba, Jiritla Y pues este es el camino Esta vez nos tocó Bien este Nublado y con lluvia y todo Pero el camino es muy seguro Aquí hay algo de subida a Jiritla Que son aproximadamente 14 minutos De la entronque para arriba Vean que bonito se ve Como cambian todo Las curvas y la vegetación Quedan un paisaje bonito Quedan un paisaje bonito Y pues bueno, como les comentaba Vamos a llegar a unas cabañitas Que nos dieron la oportunidad de quedarnos Y de ahí estas cabañitas Se llama Vía Ecoturística La Huerta De ahí el Jardín Surrealista está O sea, a 5 minutos más o menos Caminando casi Entonces está súper bien la ubicación Más adelante les voy a subir un video de De las cabañas Que están muy muy padres Entonces nos tocó también mucha neblina Entonces nada más hay que tener cuidado Pero ya estamos pronto de llegar a Jiritla Pues bueno, así es como luce la llegada a Jiritla Un pueblo mágico Este... En la Huasteca Paxina Que creo yo de los más bonitos Y primero hay que tomar la derecha Rumbo al Jardín Surrealista Si le das derecho Pues ya llegas al centro de Jiritla Pero bueno, eso ya lo vamos a ver después En otro video Porque hay mucho mucho que ver En la Huasteca Y pues bueno, este es el camino al Jardín Surrealista Aquí le adelanté un poquito Para que no sea tan largo el video Pero bueno, primero llegamos aquí a las cabañitas estas Que les digo, están muy fregonas Son casas de árbol y cabañas Y como les digo, estas cabañas están muy muy bonitas Llenas de plantas, vegetación, este... Y... Tienen bastantes... Como... Para grupos Entonces pueden venir a esperarse aquí Sin problema Tiene dos albercas Tiene bar Tienen un ajedrez gigante Están muy muy bonitas Les digo que en un próximo video en Youtube Les voy a... Subir este... Un poquito más de información Costos y todo eso Porque son bastantes cabañas Pero bueno, aquí pues vamos llegando ya a la cabañita que nos prestaron A ver que tal Cabe mencionar que... Todo el tiempo estuvo lloviendo Entonces... Por eso se escucha mucho el agua... El aguacero afuera y todo... Tiene botas, etc... Pero bueno... Nada más una observación Está feo... Tiene su terracita Con sus ciguitas afuera La vista para abajo está muy bonita Tiene adentro su mesita también Tiene su cafetera No, no, no... Está muy muy a gusto No, no, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... El jardín surrealista más bien De D. James A ver que tal... Ahí se puede ver Lucas Theme Vamos para saber... ¿Cuál es el costo de la entrada a persona? El de la página oficial ¿Ajá 24 horas de anticipación. Y en la taquilla del pueblo, 160. Y este... hay que reservar con cuánto tiempo de anticipación? En la página con 24 horas. Con 24 horas mínimo, ¿verdad? Y en la taquilla se lo venden para el último día. Ah, ¿sí? Para el mismo día entonces también pueden venir. Y es guiado por todo, ¿verdad? Sí, toda la gente va con un guía. Esto dura una hora y media y el guía se les asigna dentro del patio. Ah, ya, ya. Entonces nada más hay que llegar y aparecerse, o sea, no necesitas traer tus guías aparte. O si viene uno con guías, por ejemplo, ¿pueden entrar o no? Sí, se tienen que registrar como agencias en la página de internet. Se dan de alta como agencia o tu operadora y ya pueden ingresar con su propio guía. Ah, ya. Son unos horarios aparte. Ah, está bien. Ok. Pues bueno, ya vieron los costos aquí en el Jardín Surrealista. Ahorita vamos a ver qué tal por dentro. Bueno, pues empezamos el recorrido. Nosotros nos compramos estos impermeables porque está lleno y lleno. Pero no es necesario, mucha gente no los lleva. Nada más que la cámara se lleva muy bien, muy bien. No, no. No, no, no. Le voy a ir mostrando el recorrido aquí en el Jardín. Para que vean y que tengan una idea de cómo es. Pero obviamente es mejor estar en el Jardín. vivirlo a verlo en vídeo para que se den la vuelta por acá ¿cuáles son las torres? ¿ahá hasta abajo? en la parte de abajo todo está verdecito así y pues bueno ahí nos estuvieron contando la historia de Edward James pues bueno de las cosas que me acuerdo que les recomiendo más bien ir ahí porque el guía les cuenta todo pero pues todas las cosas que hay ahí son están basadas en algo real por ejemplo él tenía orquídeas y se le quemaron todas entonces hay muchas orquídeas en como estructuras y así y pues todo tiene su razón de ser tiene serpientes, naves, orquídeas, varias estructuras de diferentes formas y maneras pues por eso es un castillo surreal aquí está la obra aquí está aquí está y pues esto se trata del recorrido de ir viendo todo lo que este Sir Edward James plasmo en este jardín surrealista realista y obviamente lo hizo acá porque pues la huasteca potesina es de lo mejor en el mundo son caminitos y caminitos abundancia y felicidad por todas las escaleras repientes los siete pecados capitales la réplica de una sola mano derecha le manda a replicar la mano derecha de su amigo el sonorense Lutarco Gastelum es la persona de más confianza la persona que le ayudó a hacer posible cada uno de sus sueños y el renunciar a todo por ser feliz a su amigo muy bien, tomen su foto es el pasillo de los siete pecados capitales son serpientes es como un anillo y el diamante incrustado y luego vas por las serpientes de los siete pecados capitales a la derecha ambos dragones dragones? y pues bueno aquí termina después de dos tres días de edición aquí termina el primer video y espero que les guste se hizo con mucho cariño y si les gusta pues pueden compartir o suscribirse aunque sea y voy a estar subiendo más videos de la huasteca torre relacionada con la huasteca principalmente de repente ahí les puedo subir uno que otro de algún viaje de hecho voy a ir en una semana a Bosques de Montreal en la Sierra de Arteaga ahí se va a estar bueno igual les puedo subir algo también padre de ahí pero bueno saludos y ojalá lo disfruten gracias por ver el video